En la legendaria del gran Elvis Presley, nuestros alumnos y alumnas quieren rememorar los 25 años del American British School con un rockabilly Blue Sioux Shoots que se transformó en un éxito redondo con la versión de Elvis que fue la más popular de la época y una de las primeras grabaciones de rock and roll de la historia. Recibamos con un fuerte aplauso a los alumnos del quinto año básico C y este rockabilly. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para despedir de esta manera al quinto año básico C con este Rockabillies. Más fuerte el aplauso para despedir a los pequeños de quinto básico C.